Por ahí, corra, si no quieres morir, corra, va a ser difícil pa' ti, oye, esto pa'l puerto, si yo soy un puerto, ¿por qué no te miras al espejo? Y la cara es por aquí, vas a ver que estoy pendejo, no me dejo, yo quiero ir quitando los pellejos, tengo cuatro ojos, vas a ver que me pilejo, te alejo, yo que nunca vas a estar, ya me vas a decir, dale, no te vas a ir, voy a copiar lo mejor que sabes hacer, si no es mirarte pa'l, no sabes cómo crecer, oye, daña ropa, a la mujer es tan nausea, pa' ella eres como la menopausia, la vuelve loca, con la mente de su boca, que no es cagare lo que tú le provocas, que no me tocas, como una vez tu bola loca, que vas años intentando, tú lo sabes, moda es poca, yo soy humilde, pobre y sin nada que perder, oye, quiero decir que aquí nos vamos a joder, hasta aquí yao, me fumo bien prendao, con una paco pa' aquí no, sin la cara de mamá, oye, estás fructeao, porque tu tiempo ha pasado, me vuelve la pierna, el coro, el campeonato, corran, que yo ando por ahí, si no quieres morir, va a ser difícil pa' ti, matarme a mi, por el mundo, por el coro, corran, corran, si no quieres morir, va a ser difícil pa' ti, matarme a mi, cuando yo voy contigo, y yo hago toco me rifleta sizedáo, el que nunca a mi se le ha atrascao, hoy sigo ando con la sangre valiente, pendiente, que esta noche me vuelva ainhoa. y yo hago toco me rifletaantas, el que nunca a mi se le ha atrascao, oye, hoy sigo ando con la sangre valiente, pendiente, que esta noche me vuelva ainhoa. ¡Al Callao Caguá!